No me mires, no me mires Música Mírate, mírate, mírate Polacolera, 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 polacolera Polacolera, 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 polacolera La tira un bambi que estamos en la selva y por donde quiera aparece una fiera Se hace una cobra, es venenosa y se sube la conga, es muy grandota Polacolera, 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 polacol ¡Ey! ¡Mira para el caballo! ¡Quítame la música! ¡Quítame la música! Estaba asustado esa cara de prendeo que tiene todo el mundo. Estoy fatigada, pegate un momento. ¡Venga! Porque tú arriesgaste la silla, estúpida. ¡Venga acá! Estoy fatigada, pegate un momento. ¡Loca, no vuelvo a hacer esto! ¡Loca, me acabo de comer un hamburger y lo siento aquí, María! ¡Mamá, te rulo! O convulso pero una mala digestión que me cago aquí encima. ¡Pegate un momento! ¿Qué? ¿Sin decir malas palabras? ¿De verdad que yo no estoy diciendo malas palabras? ¡Ellón! ¡Me evacúo aquí esta noche! ¡Ay! ¡No me dijeron nada, loca! ¡Que no podía hablar malo! ¡Mira ese show, no viene con culto! Esto lo estoy diciendo ahora. Así que, ¡un fuerte aplauso! ¿Te puede decir que me toca a mí hablar ahora? ¡Mira! ¡No puedo con las mujeres! Siempre se equivocan. ¡La bella y la bestia! ¿Verdad que sí? ¡En la cueva allá! ¡No, de verdad que tenemos que presentar a las chicas en talento ya mismito! ¡No se asegura de estar esperándolas, igual que todo ese público! ¡Y tú tienes que quedarte aquí todo el tiempo! ¡Te quieres robar el show! ¡Es mío! Como íbamos diciendo, ella es autista. ¡No le hagan gracia! Ella solamente está aquí esta noche y es porque va a vender la cuellita de la distrofia muscular. Ustedes saben que después que se acabe el concurso, ella va a estar viviendo fotos de ella a pesos para cooperar para la distrofia, a 5 pesos para poder pagar la guagua, ¿ok? ¡Ay, una mamá! Siento el canto tomate aquí mismo. ¡Ya me invito a Besuda a la Carie! ¡Te lo juro! ¡Mira a ver si ya están listas! Sí, no, pero... Primero tenemos una invitada. Y tú la conoces, Cris. Sí, tú la conoces. Y ella es así, bien flaquita como yo también. Ya sé quién es. Pues déjame presentarla yo. Yo la presento, dale. La voy a presentar, obviamente, pero tengo que salir porque ya tiene problemas de la tiroides y no cabemos los dos en la carina. Ay, Dios mío. Yo voy a gastar como ella, vos tenés que ponerme una faja en la papa. Espera un momento. Mi gente, sigan con ustedes ahorita. Si no, nos vamos para afuera más tarde, le hacemos un show para niños, ¿está bien? Saben que voy a estar viviendo bombas. A peseta la bomba. A 35 se son dos bombas. Y a 4 pesos se son más de tres bombas para arriba, ¿ok? Me quiero hacer los senos, así que cooperen, mi gente. ¡Ay, estoy bien fatigada! ¿Cómo ustedes? Me voy a quedar porque no cabemos las dos juntas. Espera un momento. Me sube con esterol. ¡Como ustedes! ¡Cloé, tardosa! ¡Cloé, tardosa!